El Departamento de Estado anunció hoy que revocará parte del alivio a las sanciones económicas contra empresas de petróleo, gas y oro de Venezuela. Esto después de que la candidata de la oposición, María Corina Machado, quedara descalificada para participar en las próximas elecciones. Y además de que se arrestaron a otros opositores en Venezuela. Washington dijo que esas acciones son inconsistentes con el acuerdo firmado en octubre con el régimen de Nicolás Maduro, quien ahora amenaza con regresar los vuelos de deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos. A partir del 13 de octubre, la Asamblea Nacional criticó el ultimátum.